A nivel local, varias organizaciones ofrecen asistencia para aquellas familias con seres queridos que tienen discapacidad auditiva. Para la segunda parte de tu reportaje especial, Fátima, hablaste con especialistas sobre el tema. ¿Cuál es el mensaje que ellos nos tienen? Así es, David. Bueno, el mensaje es que los padres no se sientan solos. Hay ayuda disponible para sus hijos desde temprana edad y hasta la adultez. Hay escuelas especializadas para educar a niños con discapacidad auditiva, tanto en Riverside como en Fremont. Pero también los distritos escolares y universidades de nuestro valle cuentan con programas. Sus manos les dan identidad y son las que hablan y responden por ellos en un mundo de sonidos. Todavía hay quienes cometen el error de referirse a los sordos como sordomudos, pero los sordos hablan. Es decir, tinan y se expresan con las manos, brazos y labios. Aunque no podamos oír, no somos diferentes. Solo tenemos otra forma de comunicarnos. El doctor Oden desde sus años como profesor ha intentado guiar a las familias, sobre todo hispanas, donde dice existen muchos estigmas sobre la sordera a sobrellevar la crianza de un hijo sordo. Es fundamental el apoyo para esos padres y así proveerles lo que necesitan para seguir adelante y que sepan lo importante que es la comunicación para ese niño. En su libro El Jardín Silencioso, traducido al español y disponible también en audio, comparte estrategias para crear un ambiente familiar sano y fomentar la independencia de estos niños. Los niños sordos no son defectuosos. Lo importante es que estén expuestos a los recursos que están disponibles, pero más aún, que sepan que hay gente disponible y lista para ayudarlos. Los distritos escolares cuentan con programas en sus escuelas públicas y los colegios comunitarios y universidades como Fresno State brindan asistencia de intérpretes capacitados. El Departamento de Rehabilitación ofrece ayuda estatal y otras organizaciones como el Centro de Servicios para Sordos o DHHSC, por sus siglas en inglés, donde Omar Ruiz trabaja, ayuda a cientos a incorporarse al mundo laboral. Yo trabajo con clientes para proveerles los servicios que necesitan, darles intérpretes para sus entrevistas o para encontrar empleo. También son responsables de entrenar a esos clientes y prepararlos para lograr un empleo. Su tarea también es que los empleadores comprendan que las personas sordas son capaces de desempeñar con éxito varias labores. Muchas veces los empleadores no contratan a alguien porque no pueden oír, porque creen que no pueden comunicarse con ellos, ellos se están enfocando en lo que no pueden hacer y no en lo que específicamente pueden hacer. Todos ellos coinciden en que el éxito de una persona con dificultades auditivas depende mucho de lograr comprender que ellos usan un idioma diferente, pero no inferior. Recuerde que todos estos recursos puede obtenerlos incluso en español. El Departamento de Rehabilitación es la agencia estatal donde pueden guiarlos sobre dónde encontrar los recursos que su hijo necesita. ¿David? Lo importante es no quedarnos callados y buscar ayuda porque, como dices tú, ahí está. Gracias, Fátima. Gracias.